6x menos 1 con valor. Dividido entre, valor absoluto de, miren. Menor o igual a esta varita. Chicos, pero rapidito. Como el x es mayor que el 5, entonces esto es positivo. O sea, acá la base está por las curas. Me la como, ¿no? La cantidad quedaría igual. Y como el x es mayor que 5, chicos, esta cantidad es positiva. La paso para acá, de frente, con furia, no pasa nada. Y te va a quedar así. Menor o igual, lo paso para acá. Y quedaría x cuadrado. Miren, el binomio cuadrado, x cuadrado, menos el doble, 10x, más 25. Así quedaría. Eso es lo que te piden resolver. Díganme, chicos, si hasta ahí han entendido. Hablen. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Estamos entendiendo o no? Hablen. ¿Seguro? Ya. La ves como un proceso. Es decir, que tú eres otro lebre. Pues tú eres cosa seria. Y a esto de aquí si no puedo. Porque mira, esto es incompleto cuadrado. Es decir, x menos 3 al cuadrado, menos 8. No, no se puede con eso. No se puede saber el signo. Entonces, esta vaina de aquí, caballero. Cuando ya queda ahí, la cosa ya está chiquita. Entonces, aplico la primera propiedad. Entre el cosi y el n. Esta vaina de aquí está entre el positivo y el negativo, que es cambiar de signo, menos x cuadrado, más 10x menos 25. El negativo es cambiar de todo. Chicos, por este lado resuelvo, mira. Este pasa para acá, queda 4x, menor, este pasa 26. Chicos, aquí me queda mitad, mitad, 3 medios. x es el menor o igual a 3 medios. Y a por este lado, a ver, vamos a ver cómo queda. Y acá resuelvo así, a 0. Este es 2x cuadrado. Vamos a poner el logo, mira. Menos 6, menos 10, menos 16x. Y este pasa más 24. 25 menos 1. Chicos, se puede sacar mitad, mira. Quedaría x cuadrado, menos 8x, más mitad 12. Ah, mira, mira, rapidito. Tú eres un fenómeno. Menos 6 y menos 2. Al igualar a 0, salía así lo punto crítico. Más, menos más. Y si este es mayor, se sombra a los postes. Listo, mira. La respuesta tiene que ser la intersección de los 3. Vamos a ver, mira. Tú puedes, tú puedes. Menor o igual al 2, para acá. Mayor o igual al 6, para acá. Chicos, este es mayor que el 5, para la derecha. Y este de aquí es menor que el 13 medios. Y a 13 medios está por acá. Joven, los tres colores, mira dónde se cortan. Aquí, ah. Ah, no. Pero este está mal graficado. Mayor que el 5 está por acá. Mira, mira, mira. Oye, estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. El 5 está acá. Es mayor que el 5. De aquí para acá. Chicos, entonces, los tres colores se cortan acá. Mira, acá hay dos colores. Acá hay dos. Aquí hay tres, mira. Uno, dos, tres. Del 6 cerrado al 13 medios abierto. Esa sería la respuesta. Entonces, la clave sería 13 medios abierto cerrado. A ver dónde está. No, cerradito es este, mira. Este está cerradito. Acá va a cerrar. La captaron o no la captaron. Sería Ede enamorado. Chicos, díganme. ¿Han entendido o no han entendido? Esa pregunta solo la puedes hacer cuando en verdad tienes un nivel increíble en algo. Cuando ya te has preparado dos años en presencial más un año en forma virtual, joven. Allí recién se puede hacer eso. Chicos, hablen. Vamos bien hasta ahí entonces. Seguro. Confío en ti. Ya. Ahora, jóvenes, a ver, mientras yo tomo foto, la pregunta 58. Esa sí te sale. A ver, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla a 58. Tomo foto, ¿ya? Vamos a hacerla. Gracias. La pregunta cincuenta y ocho creo que es un disculpas. Bebé Sanchez, voy a confiar en ti. ¿Qué clave marcaste en la cincuenta y ocho? Yo estoy seguro que te salió. No. Dímelo. Araña, dicen. Araña, araña. A ver, araña. Vacío. No. La respuesta es casa, chicos. Es cachondo, cachondo. Cachondo es el número que se repite. Ya. Sí. Sé de coger. Sé de cachimbo lo que vas a hacer. Ya. La cincuenta y nueve. Vamos. Me toca. Me toca. A ver la cincuenta y nueve. A ver acá. Se dice en factorice e indica el número de factores primos cuadrados. Ya. Listo. Mira. Esto no es aspa doble especial. Aspa doble tampoco. A ver. Tenemos que ir alucinando cositas. A ver. Ah, mire. Está chévere. Está chévere. Está cachondo, dicen por ahí. Ya. Está chévere. Aspa doble especial no es. Es el cuando empieza con el x cuarta. Chicos. Acá tiene que ser esto. Mira. A ver. Mi ojo de loca me dice que si en esto saco el x cuadrado, aquí me quedaría x a la cuarta menos uno. Ya. Papi, mira. Estos que tienen el dos. Sácale. Sácale el menos dos x. Y si le saco el menos dos x, aquí quedaría x a la cuarta para que él ponga el de acá. Y aquí quedaría el menos uno para que él ponga el de acá. Y aquí le pongo paréntesis. Ah, mira. Bonita pregunta. Sacan el x a la cuarta menos uno. Y acá me está quedando, mira, x cuadrado. Aquí dos x. Y donde quito todo el término, pongo uno. Ya. Así de simple. Causa. Ahora, mira cómo está quedando. Acá diferencia de cuadrado. x cuadrado más uno por x cuadrado menos uno. Ya. Eso se pone x más uno por x menos uno. Por. Este es el binomio al cuadrado. x menos uno al cuadrado. Mira lo que quedaría. Esto. Por x más uno. Y él con él es el x menos uno al cubo. Chicos, vamos identificando. Este factor es factor primo en lineal. Solo que se repite tres veces. Este factor es lineal. Y este factor es cuadrado. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. Indica el número de factores primos cuadráticos. Uno. Cachondo. Esa es la respuesta. ¿Sí la captaron, jovencitos? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿sí o no? A ver, las seis. Vamos con las seis. A ver. Las seis, las seis. No, no, las cincuenta y. Las sesenta, ¿sí? A ver, las sesenta. Vamos a ver. Hay el valor de A para que la ecuación sea incompatible o inconsistente, te dicen. Ya. Entonces, vamos a ver. Mira. Multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa. Mira. A ver, a ver. Rapidito lo hacemos pensando. A cuadrado por L sería A cuadrado por L. Mira, A cuadrado con L es menos A cubo. Igual, mira, B cuadrado por L sería B cuadrado X. Y sigue, causita. B cuadrado con L es menos B al cubo. Chicos, esto lo paso acá. Y si yo factorizo el X, el X, me queda A cuadrado menos B cuadrado. Así que mira, A cuadrado menos B cuadrado. Igual, esto pasa para acá. Me queda A cubo menos B cubo. Oye, escúchame, campeón. Mira. Esto diferencia de cuadrados. A más B por A menos B. Y esto diferencia de cubos. Es A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Lo he puesto así porque tú eres un loquillo. Se te ocurre simplificar. Aguanta, aguanta. Tranquilo. Escúchame. Si es incompatible era que esta parte de aquí era igual a cero. Y que esta parte de aquí sea diferente de cero. Así era. Tiene bonitía, ¿no la ves? Así era. Chicos, aquí cada uno lo igualan a cero. Miren, la primera tengo A igual a menos B. Y aquí A igual a B. Aquí. Ya. Si este cada uno lo pongo diferente de cero, me queda A diferente de B aquí. Y A cuadrado más A por B más B cuadrado, diferente de cero. Cualquiera de ellos es diferente de cero. Chicos, esto ya no se cumple, pues. No puede ser igual a B y diferente de B. O sea, esto ya no. La respuesta sería que la vale menos B. Esa sería la cosa. Porque esto no me anula esta condición. Díganme, muchachos. ¿Se entendió o no se entendió? Dímelo. Dímelo, pues. Papi, habla que estoy con ganas. Hoy estoy empilado. Mira, mientras yo tomo foto, hazme la sesenta y uno ya. Mira, si te sale la sesenta y uno, yo creo que cachimbo, cachimbo. Ya, ya. Hay que meterte huevo de una vez. Antes le metían huevo a los que ingresaban. Gracias. 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 ¿Ya marcaste la sesenta y uno? Está bien. Gracias. 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 ¿Ya? vale tres medios, ¿sí o no? Este valor lo metes acá. Chicos, lo pegamos al borrador. Tres medios al cuadrado de nueve cuartos con el menor nueve cuartos más tres medios por tres sería nueve medios más uno. ¿Cómo genizo? Por dos, por dos, mira, dieciocho menos nueve es nueve cuartos más uno. Chicos, esto sale trece cuartos. O sea, acá el I sale trece cuartos. Muy bien, como este de acá es negativo, entonces el rango va a ser del menos infinito, ¿ya? Hasta el máximo valor que era trece cuartos. Tú ya estás en ese nivel de hacer esa rango. Chicos, la misma historia acá. Derivo seis X más dos lo igualo a cero y el X vale menos un tercio. Lo meto, vamos a ver cuánto vale el I. En borrador, menos un tercio al cuadrado es un noveno por un tercio más un tercio con... No, menos un tercio con él es menos dos tercios y eso sale menos un tercio. Menos un tercio más uno y a dos tercios sale esta rango. Entonces, ahora el rango, como este positivo, va a ser para arriba. Desde este valor, que es dos tercios, hasta el más infinito. Y si lo intersectas, mira, como es del menos infinito al trece cuartos, el otro. Entonces, esta vaina va a quedar del dos tercios al trece cuartos. Listo, campeones. Esa sería la respuesta. Dígame, ¿se entendió o no se entendió? Erección salió. ¿Le salió lo mismo o no le salió lo mismo? Hazme, chicos. ¿Sí o no? ¿Le salió? Sí. Sí, que son lo máximo ustedes. A ver, la sesenta y dos. Amo con la sesenta y ocho. Gracias. 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 Se define la función g, ya, por la regla que está ahí. Si la función alcanza su máximo valor en el punto, ya hay el valor de acá. Chico, puro flobor. Mira, derivamos. Ya, derivamos. Derivamos el c tres menos diez c. Igualo a cero. El equi vale tres décimos. Lo reemplazamos. Ya, este tres décimos ya lo reemplazo acá. Mira, mira, a ver. Reemplaza, reemplaza. Si tú reemplazas el tres décimos va a quedar dos capas. Tres décimos con miles, nueve décimos. Mira, tres décimos al cuadrado serían nueve sobre cien. Y si le multiplico por cinco, a ver, aquí va a quedar menos, ¿cuánto? Veinte. Nueve veintiavos. Muy bien. ¿Cuánto sale esto de acá? Ya, chicos, mira. Escúchame. Este de acá es tres décimos. Porque el vértice era este valor. Entonces, este de acá también sería tres décimos. No sé que al igualar a cero, este es el valor de la coordenada del x, que era el h. Ya, entonces, mira. Al meter este valor acá, tiene que darme el valor de aquí. O sea, tres décimos también. ¡Oh, qué rico, mira! ¡Oh, delicioso! Mira, esto, ¿cuánto sale? A ver, mira, mira, mira. Por dos acá va a ser dieciocho entre veinte. Y acá menos nueve sale nueve veintiavos queda acá. O sea, va a quedar tres décimos menos nueve veintiavos. Chicos, vamos, vamos, vamos. Ya está esto. Por dos por dos, seis menos nueve es menos tres veintiavos. Acá sale menos tres sobre cuarenta. Esa sería la respuesta. La gran pregunta es, ¿entendió o no entendió a mi guanimalito? Dígame. Con toda confianza. A ver, el que no entendió, dígame. Explico de nuevo. ¿Con confianza de mi junior? Volé. Recién almorcé. Me dio sueñito. Y no entendí. ¿Hablen? ¿Entendieron todos? Sí, seguro. A ver, Gerli dice que sí la vio. Víctor también. O sea, hace rato, hace rato. Estamos bien, Antonio. A ver, la cincuenta y tres. La sesenta y tres, perdón. Vamos a hacerlo. La hacemos aquí en este chiquitito. Chicos, claro, acá te piden el valor de X. Fácil, pues, mira. Esta me la como, pero lo homogenizo. Le multiplico por B. Por B va a quedar dos BX. Por B, B cuadrado. Y. Y por B acá quedaría A por B. Entonces, si factorizo el X. Aquí me quedan dos A más dos B. Si factorizo el X aquí. Si factorizo el X, A B más A B, dos A B. Ya todo entre dos. Te queda A más B por X. Y aquí queda A, B nomás. Mira, en X saldría A, B sobre A más B. La respuesta es la pregunta. Papayita, papayita. Cachongo, sabe. Ya. Mientras tomo fotos, borro. Haga la sesenta y cuatro. Vamos. Toco. La sesenta y cuatro. La sesenta y cuatro. La sesenta y cuatro. Gracias. 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 Hay el producto de las soluciones de la ecuación. Miren, cuando tengas exponentes así raros, tú le pones logaritmo. En este caso le pongo logaritmo, acá, logaritmo. Pero tiene que ser la misma base desde acá. Entonces, aquí es base X, acá le pones base X, y aquí base X. Allá, chicos, esta vaina de aquí viene por la fórmula del sombrerito. Va a quedar logaritmo de 2 en base X por este, que es logaritmo de 16 en base X. Chicos, este producto vino de la suma, de logaritmo de 8 en base X, más logaritmo de X en base X. Va acá, mira, este lo dejo como logaritmo de 2 en base X por, y esto lo hago así, como él es 2 a la 4, el 4 viene por la fórmula del sombrero, y te quedaría así. 2 a la 4, el 4 lo pongo aquí por la fórmula del sombrero. Chicos, este es 2 al cubo, el 3 lo bajo, y queda logaritmo de 2 en base X, y X en base X sería 1. Chicos, ya la tienen, rapidito. 4, ya, él con él va a ser la misma vaina, pero al cuadrado. Vamos chicos, este pasa a restar 3 veces logaritmo de 2 en base X, menos 1, igual a 0. Chicos, ya tú eres otro level, pero es otro level, joven, esto de aquí lo haces así, 4 logaritmo de 2 en base X, por logaritmo de 2 en base X. Miren, este es menos 1 y 1. Miren, si tú igualas a 0, el primer logaritmo, te va a quedar menos 1 cuarto. Y tu otro logaritmo, te va a salir 1, cuando este pasa para allá. Chicos, levante, mira, 2, mira, mira, aquí es menos 1 cuarto. Mira, campeón, acá va a quedar así, 2 sería X a la menos 1 cuarto. Mientras que aquí 2 sería igual a X a la 1, ya, aquí el X vale 2, no hay problema. Chicos, aquí tienes que elevar a la menos 4, mira. Entonces, a la menos 4, este es 1 sobre 16. Y acá sale 1 la potencia, entonces queda X. Ya, si te piden el producto, mira, X1 por X2, porque hay dos soluciones, no, chicos, Chicos, 1 entre 16 por 2, la respuesta es 1, y se acabó. Y ya está resuelta, caballero. ¿Me podrán hacer eso si me toman el examen? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué dice, caballero? ¿Se puede o no se puede? Sobrado, ¿sí o no? Ya a las 65. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y avanzamos las 65. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? miren, indica el número de soluciones enteras, ya chicos, esta es la tercera propiedad del valor de soluciones, primero hacemos suma por diferencia, a ver, vamos a jugar con estas bolitas, ya chicos, la sumamos primero, la sumamos, la sumamos, mira, él con él dos veces la cosita, y él con él sale menos cuatro, ya esa va a ser la suma, ya la resta, mira, él menos él se va, y él menos él es menos dos, todo mayor o igual a cero, cuidado que acá este error, no vayas a caer en una cosa tan simple, para que elimines este número tiene que ser positivo, por menos uno que da dos, y la chica se vueltea, ahora sí me lo como, y te está quedando así, que este valor absoluto, mira, cuatro entre dos, sale dos, y esta es la primera propiedad, esto que esté entre dos y menos dos, chicos, el número de soluciones enteras sería menos dos, menos uno, cero, uno y dos, bueno, se acabó. ¿La viste, papi o no la viste, hable? ¿Vamos bien? Sí, creo, la sesenta y seis, vamos con la sesenta y seis. Gracias. 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 A ver, vamos a ver esto, mira, a como a b están contenidos en los reales y b es menor que cero, y una raíz de la ecuación es cuatro menos b por i, donde i es la unidad imaginaria, que es raíz de menos uno. Allí era más uno entre b. A ver, vamos a ver, miren, siete es una raíz, la conjugada también es la otra raíz. Chicos, ahora la tercera no la conozco, ya más x tres. Ya, chicos, pongo x tres. Ya voy a hacer la suma, porque conozco eso. El problema es que va a salir en reacción, por favor. Ya, pero aquí he copiado mal, es tres, creo. Ahí es tres, he copiado mal, he copiado mal. Sí, y ahora sí, hago la suma de esto, mira. La suma de estas raíces, por teoría, debe de ser menos b sobre a. Chicos, menos el entre ella, se vuelve veintisiete, entre tres sale nueve. Mira, mira, se va. Oye, la tercera raíz sale el valor tan fácil, mira. Ocho, vas a restar, queda uno. Ya, la tercera vale uno. Ya, ahora, chicos, escúchame, vamos a hacer el producto, caballeros. Ya, cuatro menos b por y. Cuatro más b por y. Por uno. Chicos, x uno, por x dos, por x tres, debe de ser menos b entre ella. Al ponerle menos, va a quedar setenta y dos menos b. Entre la que vale tres. Listo, así quedaría. Chicos, vamos haciendo esto, mira. Este uno no cuenta. Como tú eres un lobo, sí o no, que esto de aquí era el al cuadrado dieciséis, menos b por y al cuadrado. Como el y cuadrado es menos uno, se vuelve más b cuadrado. Igual a setenta y dos menos b entre tres. Chicos, ahorita vamos a ver cuánto sale esto. Chicos, a ver, cuánto vale esta valería. En aspa pues era, mira, mira. Tres b cuadrado. A ver, mira, este pasa a sumar más b. Chicos, a ver, cuánto será cuarenta y ocho menos setenta y dos. A ver, setenta y dos menos cuarenta y uno. A ver, cuatro, siete menos cuatro, treinta y cuatro, creo. No, veinticuatro. Y ahí juegas a cero. Así te va a quedar la cuadrática. A ver, vamos, tres b por b. Y este es ocho por tres. Listo. Y el menos, te lo meto acá. Listo. Así que, joven, si tú juegas a cero, mira, b vale menos tres. Y el otro b vale ocho terras. Vamos a escoger. Como dicen que el b es menor que cero, me quedo con el menos tres. Este sí. Este es el valor de b. Ya, ahora me piden a. Ya, para tener el a, meto la raíz más chiquita, el uno. Meto x tres igual a uno. Ya vamos operando, mira. Uno acá va a quedar menos veinticuatro de frente. Uno aquí va a quedar a menos cinco. Chicos, acá queda b menos setenta y dos. Ya. Chicos, de frente. Si b vale menos tres, menos setenta y dos es menos setenta y cinco. Igual a cero. Chicos, necesito que me digas el valor de b al toque. A ver, ¿cuánto sería setenta y cinco? A ver, rapidito, mira. Esto pasa, sería ochenta. Ochenta más veinticuatro es ciento cuatro. Listo. La pregunta, ¿cuánto es, joven? Te dicen, a más uno entre b. Ya, a más uno entre b. Vamos viendo, mira. Ciento cuatro más uno, ciento cinco. Entre b, que vale menos tres. Chicos, ¿cuánto es esto? Termina en cinco. Menos treinta y cinco, creo. Esa es la respuesta. A ver, pues, de quince, sí. Esa sería la respuesta. Bonita pregunta. Me gustó, me gustó. Jóvenes, ¿se entendió o no se entendió? Muchachos, ¿se entendieron las sesenta y seis? Háblen, sí o no. Dígame, dígame, con confianza. ¿Se entendió? Alguien le te repitan. No estaba tan fácil, joven, ¿ah? No estaba tan fácil eso. Pero se pudo, se pudo. Ya. Chicos, la sesenta y siete. Sobrado le sale. Mira, mientras yo borro y le tomo foto, a ti te sale al toque. Dedo, dicen por ahí. Confío. Si es incompatible, escribe bolita, pero ya no la ves, ¿sabes? Opera, opera. Listo, chicos, a ver. Listo, chicos. Gracias. Gracias. ¿Qué marcaron en la sesenta y siete? A ver, dígame. ¿Qué clave? ¿Qué cosa es? ¿Casa, araña o dedo? A ver, ¿cuál de ellas es? Duro, durex. Muy bien. Dedo, dedo. Claro, al igualar lo primero, te sale tres y siete, pero al operar los otros, te sale diferente de tres. Me quedo con siete, ¿no? Ya, la sesenta y ocho, chicos, vamos. Vamos. Gracias. 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 Determine el menor valor entero del dominio de la función, si el rango es el intervalo. Chicos, ¿qué es el intervalo? Acá se pone igual a algo. Este es i, está en este intervalo. Este es el i. Pero como el i vale toda esa función, entonces meto acá cero, en vez de i pongo toda esta función. Ocho menos este. Y acá ocho. Chicos, el ocho a restar. Mira, acá queda menos ocho. Acá menos esta vaina. Y acá queda cero. Ya le multiplico por menos a todo. Chicos, por menos para ganar tiempo acá va a quedar cero. ¿Ya? Porque al multiplicarle por menos va a quedar ocho, mayor o igual a así. Ya, se va a voltear la desigualdad. Y acá va a quedar el ocho. Y así le queda se multiplica por menos. Chicos, esto se resolvía por separado. Puedes resolverla por separado. A ver, mira, mira. Por acá, por ejemplo. Porque como tú ya entiendes, esto significa mayor o igual a cero. Y por acá, esta vaina. Mira, mira. Bonita pregunta. Menor o igual a ocho. Chicos, esto de aquí no tienes que resolver nada. Todo valor absoluto es mayor o igual a cero. Acá la respuesta es los reales. Y acá te queda. Esto está entre ocho y menos ocho. Chicos, rapidito. El paso a menos siete medios. Queda bien. X. Y él pasa nueve medios. Queda bien. Y a él interceptado con él. Queda la misma vaina. No es que los reales con él se cortan acá. Del menos siete medios al nueve medios. Ahora, pues vamos a marcar. Que te piden causa. Que te piden causa. Entonces, determina el menor valor entero del dominio. Ya, el menor entero. Mira, como este es menos tres coma cinco. Por aquí es el menos tres. Ese sería el menor de los enteros. Chicos, dígame. ¿Se entendió? ¿La podrán hacer si le toman así? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sobrados. Sobrados. Ahora sí. Tienes toda la libertad. Y te doy un tiempito para que hagas la sesenta y nueve. Haz la sesenta y nueve. Hoy, una tarde así, media fría, para que te calientes a la sesenta y nueve. Vamos, chicos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Confío. Confío, confío, confío. Vamos, Harold. Vamos, Frank. Vamos, Pierito. A la sesenta y nueve. Chicas, ustedes no se queden atrás. A la sesenta y nueve. Vamos, Natalie. Angie, Angie. A ver, la sesenta y nueve. Vamos, chicos. Kateri, Mariela, apliquen, apliquen. Gracias. Gracias. Mira, chicos, mira, si te toman así puro cloro, por favor. A ver, vamos a decir. Primero, reemplazo el uno. Ya, pongo el uno, queda menos uno. En G, reemplazo el menos uno, queda menos tres más uno. Ya, ahora la otra ecuación. En F, reemplazo menos uno, queda menos A menos uno. Y acá, reemplazo uno, queda tres más uno. Listo, a ver, aquí queda A menos el B igual a menos dos. Ya, a ver acá, menos A más menos B. Mira, mira, menos A menos B igual a cuatro. Listo, chicos, resten para acá. Si tú restas, este se va, queda dos A igual a menos seis, A vale menos tres más. Ya, si el A vale menos tres, reemplazo, por ejemplo, en esta ecuación. Bueno, menos tres menos B, igual a menos dos. Mira, B igual a menos uno, ¿sabes? Ya, chicos, reemplazo el dos, acaba de quedar dos A menos uno. En G, reemplazo a tres, sería nueve más B. Escucha, qué fácil, mira. Como el A vale menos tres, menos seis, menos uno, menos siete. Como el B vale menos uno con él, sería más ocho. Chicos, tanta vaina para que salga uno. Esa sería la otra. La captur, si viene así, sobrado, hace la sesenta y nueve. Sobradazo. Listo, hasta allí estamos bien, hasta allí estamos bien. Ya, ahora, chicos, la pregunta setenta, ¿ya? Vamos a hacer la setenta. Voy a tomar de fuerte. La setenta. Bueno, pues, vamos a hacer la setenta. Gracias. 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 Si todos tienen la misma base de suma a producto. Entonces tú pones... Mira si... Un solo logaritmo causa en base 2 y vas multiplicando. El primero es un medio a la x. El otro es dos tercios a la x. El otro es tres cuartos a la x. Y esto tiene que ser uno. Ya. Hacemos una matanza acá bárbar. A ver. Vamos a ver. chucudum, chucudum, chucudum. Mira, te queda logaritmo de 1 entre 4 a la X. Todo esto en base a 2 causa igual a 1. Que del 1 de acá, 1 a la X es 1. Acá queda 4 a la X en base a 2. Chicos, te van. Mira, 1 entre 4 a la X sería 2 levantando al 1. Ya. Chicos, rapidito. Si o no, que esto es 2 a la 12. Para arriba sube como... 2 a la menos 2X. Y aquí 2 a la 1. Chicos, se van. Si esto lo igualo acá, el X vale menos 1 medio. Listo. Esa sería la raíz. ¿La captaron? Puro flor era, ¿sí o no? Hablen, hablen, hablen. Hasta ahí vamos bien. Chicos, la 71. De verdad que pierdo tiempo. Pasan a restar y se acabó. Dime, ¿qué clave sale? Según mi cálculo, sale dedo al ojo. Muy bien, ya ves, duro, duro, duro. La 71 pasan a restar nomás, sacas mínimo y haces más, menos, más. Dinosaurio, dure. Chicos, vamos con la pregunta 72. Ah, esa está bonita. La 72. La 72. Miren, hay el conjunto solución. A ver, vamos a ver. Miren. Esta, mira, una raíz cúbica y esta es raíz cúbica y raíz sexta. Oye, lo de adentro es distinto, ¿ah? Entonces, mira, avión, bien, felicitaciones, ¿ah? Mira, esto queda acá así. Esto queda así. Y este lo paso para acá, mira. Mira. Joven, en tu mente dices, mi loco, que voy a elevar al cubo a la sexta. Entonces, lo que tú sabes acá es que esta raíz tiene que ser mayor o igual a cero para que exista esto. Y te quedaría que el X es menor o igual al 27. Si lo multiplico por menos. También, otra restricción sería que el X menos 9 sea mayor o igual a cero. Y el X sale mayor o igual a 9. Oye, si interceptas esto, saldría del 9 al 27. Entonces, chicos, mira. Seguro que para este intervalo que existe en las dos raíces, seguro que esta tontería siempre es negativa. Vamos a ver, mira. Si el X toma 9 acá. A ver, vamos a ver. Si el X toma 9 aquí, sería cero. Si toma 9 acá, va a quedar, a ver, ¿cuánto? A ver, vamos a ver si sale, ¿ah? Si esa es la respuesta. A ver, mira. Si el X toma 9 acá. ¿Esto cuánto saldría? Ya, esto se va a hacer cero. Acá queda raíz cúbica de él. Y si él vale 9 acá, ¿ya? Si él vale 9 acá, va a quedar, ¿cuánto? Este, 18. Mira, raíz sexta de 18. Y acá es. A ver, ¿cumple o no cumple? ¿Es mayor o no es mayor? ¿Este más grande que este? Sí, sí, este es más grande que él. Porque mira, este es 9 por 2. Raíz cubi, raíz sexta. Y acá, raíz sexta. A ver. ¿Se puede sacar acá a mitad? Esto. No creo, pero a ver, escúchame. Con el otro, con el 27, está difícil de mostrar. Pero con el 27, sí seguro que esto es negativo. A ver, vamos a ver. Mira, mira. Si él vale 27 aquí, ya queda 18. Y a 6 menos raíz de 18, y acá 0, no. Tampoco, no cumple. No cumple eso. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, o sea, si yo hago la restricción de las raíces, esto lo paso para acá. Entonces, si hago la restricción de las raíces, mira, que él sea mayor o igual a 0, te queda mayor o igual al 9. Ya, que esta vaina de aquí, escúchame, que él sea mayor o igual a 0, me queda menor o igual al 27. Ya, pero al reemplazar el 27, aquí no cumple, mira. Acá queda 0. Mira, mira. Seguro acá. Y si reemplazo 27, esto tendría que quedar negativo, esta cantidad. A ver, sería 6 menos raíz de... A ver, mira. Si reemplazo 27, queda 18. Acá, 27 menos 9. Chicos, ¿esta cantidad de negativo o es positiva? Es positiva. Es de 17. Si no, no queda positivo. Todo esto. Entonces, no cumple el 27. ¿Qué hago? Al cuadrado no voy a estar elevando, ¿ah? A ver, ¿qué más podría ser ahí? No sé cómo está la clave, ¿no? Ahí el conjunto de solución. 9, 18. No, mira. Con la restricción de las raíces nomás no se puede. Chicos, a ver, otra vaina. Y si lo elevo ahí, ¿qué? Al cubo no podría ser. Mira, si lo elevo al cubo, quedaría... No, no se puede. Chicos, ahí ya está quemado ya. Allí no sé si digitaron bien o no sé qué pasó ya, pero... Esa no se puede, ¿ya? No. Ya mucho. Si me pongo a elevar al cuadrado, ya demasiado. Y además no queda nada, mira. Porque si lo elevo al cubo, mira, acá va a quedar raíz cuadrada, mira. Y si lo elevo al cubo, aquí, mira, va a quedar esto. Y ahora, ¿cómo quedaría esto, mira? Para resolver esto, tendría que poner, mira, esto para acá. Mira, 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 mira. Mayor o igual a seis. No, tendría que elevar al cuadrado. No, no, no. Esa vaina ya no sea así, ¿ya? Está mal. Y no es araña tampoco porque al reemplazarlo, se extrema, no cumple la de 50 años. Entonces, esa vaina no va, ¿ya? No sé si la plantearon mal o la resolvieron mal, ¿ya? Pero eso no se puede. ¿Ya, chicos? Esa sí la pasamos, tampoco te van a tomar así, ni te asustes. Ya, a ver, la pregunta 73, entonces, ¿ya? Esta no es araña, chicos, porque al reemplazarlo, se extrema, no cumple, ¿ya? Sí. A ver, la 72. Está mal. A ver, la 73. Vamos a hacer ya. Profe, con el 18 creo que sí cumplía. A ver, la 73. Vamos a ver si marcó uno. Aquí, como es una igualdad, igualamos al posi y al nega. A ver, vamos a ver. Si tú igualas al posi, te queda esto. Igual al positivo es con su mismo signo. Después, el negativo sería esto de aquí. Igual al negativo, que es cambiarle de signo. Y no te olvides de la restricción. Esto lo pones mayor o igual a cero. Pues aquí el X te queda mayor o igual al 2 tercios. Profe, su cámara. Miren que esta pregunta. Su cámara. Ya lo bloqueé, ya lo bloqueé, ya. Mire, a ver aquí, mira. Este pasa sería 4 y acá sería 6X. Chicos, aquí el X vale 2 tercios. Ya, 2 tercios al N. Ahora, mira acá. Esto se va. Este pasa a restar queda 0 igual a 0. Si quedaba verdadero, era lo reales. Ya. Entonces, chicos, ¿qué marcaría? Mira, 2 tercios se supone que es este valor, es el que cumpla con él. Entonces, chicos, no solamente es el 2 tercios. ¿Por qué? Porque 2 tercios es igualando al positivo, que a veces es el valor de acá. Pero al igualar al negativo, me salen los reales. Pero esto tiene que interceptarse con él. Entonces, la respuesta va a ser, para todo este intervalo, se va a cumplir siempre. Si el X toma este intervalo, se va a cumplir siempre esa vaina. Si quieres salir de dudas, agarra cualquier valor dentro del intervalo. Por ejemplo, agarra el 0. Si agarro el 0, a ver. No, solamente sería el 2 tercios. Y a ver, mira. Siempre cuando tengan en duda si es todo el intervalo, o solo este valor, hace lo siguiente. Si eres que fuera todo este intervalo, a ver, agarra un valor de aquí, cualquiera, a ver. El 1, por ejemplo. Ya el 1. Si reemplazo 1 aquí, ¿qué queda? Mira, menos 1. Valor absoluto es 1. Y si agarra el 1, queda 1. Y a ver si cumple. Entonces, para todo ese intervalo es la 1. Cuando le quede así, cuando se le vaya en el X, ya tienes que razonar. Solamente el 2 tercios no es. ¿Por qué? Como acá se van y quedan los reales, tampoco serían los reales. Porque tiene que cumplir con esto. Entonces, esta es la respuesta. Del 2 tercios al más infinito. Y agarras un valor de aquí, y al reemplazarlo cumple el igualdad. Entonces, la respuesta sería 2 tercios al más infinito. Sería D, de dinosaurio. Chicos, ¿sí se entendió esa por si les vengo una cosa rara así? Porque eso lo marca más la gente. ¿Hablen? ¿Han entendido? No han entendido. ¿Seguro? ¿Listo? Ya, entonces está muy bien. Hoy en la 74, eso para ti es un mamey. Mientras, le tomo foto y borro. Tú ya hiciste la 74 y la 75. Esas son al toque. Ya, en la 75 no se restringe. Se aplica la corte. Dale, dale, dale. Vamos a eso al toque. Resuelve, Pafi, para que despiertes un ratito. ¿Hablen? 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 ¿Ha? ¿Hablen? ¿Hablen? Gracias. 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 Ya. Papi. Bello y robusto bebé. ¿Qué marcaste en la setenta y cuatro? A ver, dígame. Hablen, chicos. Qué clave, qué clave. ¿Sale siete? No. Hable, chicos. Yo no le echo, pero mi instinto me dice que sale siete, la setenta y cuatro. Araña, ¿sí o no? Araña, araña. O sea, que tengo un ojo maldito, Iván. Ojo de loca, no se equivoca. Agarren. Ya. La setenta y cinco. Dale, papi, dale. Vamos a comenzar a Cliccrola a Nextetten. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Allá. Vamos a comenzar a comentar a lanight. Gracias. Ya, chicos, campeones, háganme feliz. ¿Cuánto sale la 75? Hablen, hablen, hablen. Confío en ti, porque tú eres un fenómeno resolviendo eso. ¿Cuánto les salió, hablen? ¿Les salió la 75? Enano, me dice Harold, a ver, los demás. ¿Sólo él ha hecho los demás? A ver, Angie, tú que eres un fenómeno enano, erección. Bien, bien, enano, entonces. Confío. Ya. Vamos con la 76, ya. 76, 77. A ver, vamos, vamos. Hacemos eso. No, no. No, no. Estoy. en la pregunta de acá ya miren esto es medio raro interpretarlo si se cumple eso determina el menor valor de m tal que se cumpla eso tranquilo lo que pasa es que solamente te ponen esto menor o igual a m pero por acá va a ser mayor o igual a otro número solamente construye este y el valor que te queda acá es m entonces por acá pones así esta vaina de aquí deberá de estar entre 6 y 1 quinto muy bien ahora vamos a darle vuelta escúchame mira tú lo volteas para voltear se invertía él él pasa acá como un sexto acá lo volteo x menos más 1 entre 2 y acá lo volteo y saldría 5 chicos a todo por 2 mira acá un tercio acá queda x más 1 y acá por 2 sería 10 chicos esto de aquí transforma algo así mira acá un a esto se transforma así mira 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 ya está preparado para la universidad mira acá pongo 1 porque pongo 1 porque él con él sería x ya mira él con él 6 para que quede 3 le resto 3 al sumar esta fracción chicos me va a dar lo mismo no ve que sería x y 6 menos 3 queda 3 ya ahora chicos vamos a construir entonces hay que construir chicos esta vaina de acá ya para tener x más 6 yo le sumo 5 de frente ya entonces si me sumo 5 mira más 5 acá 15 con él sale 16 tercio le sumo 5 sería x más 6 le sumo 5 sería 15 ahora lo volteo si tú lo volteas él pasa acá como un quinceavo acá 1 entre esto chicos acá lo volteo sería 3 entre 16 porque se invertía cuando se voltea chicos ahora por menos ya chicos rapidito por menos 3 entonces acá va a quedar menos 9 sobre 16 acá menos 3 sobre esto chicos por menos 3 sale menos 1 quinto luego chicos después tendría que sumarle 1 ya mira si le sumo 1 16 menos 9 sale 7 entre 16 chicos rapidito si le sumo 1 acá va a quedar 1 menos 3 veces 7 y si le sumo 1 acá queda 4 quinto joven ahora le saco valor absoluto mira si le saca el valor absoluto a esto de acá miren chicos cuando estaba entre 2 positivos quedaba igual acá 7 sobre 16 y acá 4 quinto ya el valor de acá no te lo han dado esto sería el a y este valor de aquí sería el valor de m 4 quinto chicos un poco fea pero podrán hacerla si le toman ese en el examen de admisión hablen dígame con sinceridad ¿le podrá o no? yo que te conozco creo que sí la hacen yo creo que sí la hacen porque ya hay alguno que lo conozco desde hace tiempo ya entonces yo creo que sí la hacen ya yo que te conozco sé en qué nivel estás yo que te enseñé algunos en olivo desde que estabas en el salón de cachorritos hasta el salón de lobos más todo el ciclo virtual ya pues sí o no otros en San Juan la molina ya están lobos y la gente de otros locales también ya están ciclones ya ahora vamos con la 77 a ver le damos a la 77 ya le damos a la 77 vamos chicos bien hay en la mayor solución de X en el conjunto de solución chicos esto es facilísimo mira tú que eres un lobo lo partes al valor absoluto y lo mandas para acá te va a quedar la víctima 2 y este lo mando para acá que de X menos 3 pero se restringe X diferente de 3 porque cuando tiene valor absoluto pasa normal no hay problema chicos ahora la tercera propiedad la suma por la diferencia a ver vamos a jugar con esto mira la suma por la resta suma suma papi él y él 2X menos 1 chicos la resta se va queda 5 menor igual a 0 joven como esta vaina es positivo se va no hay problema que queda menor igual a 1 medio y entonces el conjunto de solución va a ser así del menos infinito al 1 medio cerrado ya y el 3 no lo tome ya la mayor solución no dice entera la mayor sería esto 1 medio dice la mayor no dice entero chicos eso sobrado se puede se puede enano erecto ya escúchame anda haciendo la 78 mientras le tomo voto y la copio porque es dibujito ya a ver la 78 vamos chicos vamos 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 Gracias. 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 Bueno chicos. Un plazo. Romano. Que por cierto tiempo. Ya. Sabiendo que la gráfica de la función. Me está dada por. Ahí el dominio definido con el rango. Chicos. El dominio. Tú sabes que son los valores del. Ya. Empieza. El x. Desde donde empieza. Mira. Desde el menos 6. Desde por acá. Pero este valor está abierto. Este valor está abierto. Entonces. Va desde aquí. Mira. Hasta el 9 cerrado. Porque este valor está cerradito. Chicos. Vamos con el rango. El rango es desde el punto más bajo. Hasta el punto más grande. Chicos. Y ojo. Cuando pones el rango. Graba bien. Tú que vas a ingresar ya. Para irnos preparando. Lo que vamos a hacer ya. En primer ciclo. Para el rango. Cuando tengas. Un punto abierto. Se va a llenar con esto. Porque el rango es la unión. Entonces. Mira. Empieza. Desde el menos 7. Cerrado. El punto más chico. Es el menos 7. Viene. Va subiendo. Mira. Aunque aquí está abierto. Este va a llenar. Este hueco. Entonces. Se va. Hasta el 5. Cerrado. Allá. El rango. El rango empieza desde este punto más bajo. Hasta el 5. Cerrado. Porque no hay hueco ahí. Chicos. Me piden dominio. Unido con el rango. Joven. La unión es todo. Entonces. Mira. Esto. Unido con él. Va a ser desde el menos 7. ¿Hasta dónde? Mira. Del menos 7. Pasa por acá. Y se va hasta el 9. Eso va hasta el 9. ¿La captaron? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. ¿O no? Sería cachondo la respuesta. Jóvenes. Sinceros. Dígame. ¿Se entendió cómo se calculó el rango y el dominio? Sí. Sí. Profe. No está complicado. ¿Seguro? Sí. Pucha. Ustedes entran con un nivel increíble. No como lo que. Con ustedes no voy a sufrir mucho. ¿Ya? No como lo que he sufrido este año con los cachivos. Ya vamos a hacer la 79. ¿Ya? La 79. A ver, vamos, vamos. 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 Miren la 79, calcule el rango de la función si su dominio, escuchen que es facilísimo, lo completan cuadrados acá, x menos 3 al cuadrado, 9 menos 7, para que quede 2, y aquí colocan así, x está entre 6 y menos 1, mira rapidito, le restan 3, acá sale menos 4, aquí x menos 3, de resto 3 queda 3, y lo elevas al cuadrado. Si está entre pos y nega, claro, era mayor o igual a 0, ¿a qué resultado más grande? 9 y 16, él gana 16, luego le resta 7, acá queda menos 7, aquí que está reina al cuadrado, menos 7, y le restó 7, sería 9. Si ya construí toda la expresión, chico, puedo decir que el rango va desde el menos 7 hasta el valor del 9, esa sería la respuesta, pucha que pasa, si viene así, y hacen el amor al examen. Ya entonces la clave acá sería, a ver, vamos a buscar la clave, vamos a buscar la clave, del menos 7 al 9, cerrado los dos. Bebecita es ahí. Chicos, la pregunta 80, vamos a hacer la 80, le tomo puesta, ¿ya? La 80, la 80, chalea la 80, ya. La 80, la 80, la 80, ya. La 80, la 80, ya. La 80, la 80, ya. 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 Gracias. Ya, la ochenta, chicos. A ver si ya les salió. Gracias. A ver si ya les salió. A ver, hacemos esta, ya, esa pregunta adicional, a ver si les salió. Chicos, esta si la has hecho despejando el x, despejando el y, de hecho que te has demorado, pero esta la puedes hacer con el truco, mira, acá le sumo 4 y le sumo 4, con la circunferencia, y mira, esto de aquí era el x menos 2 al cuadrado, más este que es el y, lo puedo poner como y menos 0 al cuadrado, para que la vea, y este 4 lo pongo como 2 al cuadrado. Chicos, esta era la ecuación de la circunferencia, el dominio en estos valores y el rango es esto. Ya, vamos a recordar, vamos a recordar, tú eres un lobo. Para el dominio hacía lo siguiente, esto lo igualó a 0 y salía 2, y ese punto se pone 2 veces, porque son 2 extremos. Y como acá causa es 2 al cuadrado, le resto 2 y le sumo 2, entonces el dominio me queda del 0 al 4. Listo. Para el rango, se pone así, igual a 0 sale 0, ese punto se pone 2 veces. Luego, como aquí es 2 al cuadrado, igualito, menos 2 más 2. Y esta vaina te queda del menos 2 al 2. Ya, se pone cerrado porque figura continua. Chicos, la intersección del menos 2 al 2 es 1, mientras que el otro intervalo causaba del 0 hasta el 4. Entonces, la intersección sería de 0 a 2. Esta sería la respuesta. Chicos, ¿ya recordaron cómo se hacía la circunferencia? Esa ecuación era la ecuación de la circunferencia. Dígame, ¿la captaron o no la captaron? Si no se acuerda ya, pues completa cuadrados, despeje el x, despeje el y, y pone mayor o igual a 0 lo que está en la raíz. ¿Ya? Chicos, a ver, esa pregunta adicional. A ver, vamos a ver esa pregunta adicional. A ver cuánto le sale. A ver. 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 Ya Lo que no lo han hecho lo hacemos al toque Ya mira, acá Del menos 2 al 3, perfecto Mira, acá ponemos así Ponen y igual a este Chicos, acá no se puede analizar Si te piden el rango No puedes despejar el x Lo único que puedes hacer es esto Esto lo pasas para acá Y acá queda 3 menos y Esto para acá y el para acá Chicos, como el valor absoluto Es mayor o igual a 0 Entonces esto que está acá También tendría que ser mayor o igual a 0 Porque son iguales Entonces chicos, aquí me queda Menor o igual a 2 Este sería el primer rango Vamos con la otra, ponen y Igual a esta reina Ahora mira, mira Esto queda para acá Y más 2 igual a la raíz Y ya no le habías apagado por las puras Razonas Como entes mayor o igual a 0 La raíz Entonces esto de aquí También tendría que ser mayor o igual a 0 O sea, queda y mayor o igual al menos 2 Si interceptas mayor o igual al 2 Y menor o igual al 3 Sería del menos 2 al 3 Perfecto, joven Esa sería la pregunta adicional Chicos, ¿la captaron o no la captaron? A esa preguntita que le hiciste Háblen ¿Se entendió o no se entendió? ¿O estabas sabiendo Y ya volaste ahora? ¿Cómo vamos a estar aquí? ¿Cómo bien? ¿Cómo vamos a estar aquí? Chicos Creo que ya es hora Solamente te felicito Me ha gustado la clase Hemos hecho como miércoles de problema Tú los has hecho Porque yo te guío nomás Ya Son lo máximo ustedes Ya Allí los dejo chicos Cuídense Los veo el lunes Ya Nos faltan 2 clases nomás Ya El 69 Dice Usted hizo el 69 Ya chicos Ahí los dejo Cuídense muchachos Buenas vibras Nos vemos Chau chicos Chau 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 Gracias por ver el video.